Bueno, pues es que esos años son muy buenos e increíbles para todo el mundo. Entre los 18 y los 23 años, pues imagínate, amigos muchísimos y además los conservo y además mis mejores amigos de la universidad, incluso de aquí de Elche, los tengo muy cerquita y que sigo a día de hoy y son médicos como yo, pues en contacto prácticamente diario, continuo y bueno, pues tuvimos tiempo para todo, para estudiar, para divertirnos, para hacer viajes y fue pues eso, pues un tiempo muy bonito. Hay gente que opta por irse fuera de casa, yo opté por quedarme en mi casa porque tenía también otras ventajas y la verdad es que no me arrepiento porque fue pues una experiencia muy buena. Pues lo que quiero es daros las gracias porque habéis mostrado un interés muy grande desde el principio en este premio y en esta trayectoria nuestra de Medrum, Sabana y de nuestro paso por la Universidad de la Singularidad y siempre es bonito y de agradecer que pues el lugar donde uno ha empezado sus primeros años de carrera pues que se acuerde y que le tenga en cuenta y que le busque y poder compartirlo. Así que muchas gracias. 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 Gracias.